Gracias compañero, don Felipe Morales del INAMI me acompaña sobre esta situación que se presentó en Jalteba. Abogado Morales, ¿qué es lo que sucedió hasta este momento con usted como entidad de esta, o el director de esta entidad? ¿Qué conoce? ¿Qué hay detrás de todas estas situaciones que se dan en este centro de detención de menores? Bueno, la información que tenemos es que el día de ayer, a eso de las 5 de la tarde con 30, 40 minutos, unos jóvenes de dos módulos, que deben de representar unos 30 de los 80 menores que estaban ahí, generaron una serie de ataques y conflictos, primero a lo interno en el módulo, de ahí rompieron la puerta, los de Camaya hasta ahora ya estaban ellos reconcentrados para dormir. Luego se armaron de piedras, palos y avanzaron sobre el resto del centro. Nuestro personal está desarmado, como públicamente se conoce, ¿verdad?, por las disposiciones internacionales. Y cuando fue incontenible la situación, provocaron destrozos en la infraestructura, tuvieron acceso a los materiales que se utilizan en los talleres que sirven para la misma capacitación de ellos, y le dieron fuego a una parte de las instalaciones. No hubieron víctimas ni fugados hasta ese momento en que se me informó. Y esa parte por lo menos tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Quién está detrás de todos estos amortizamientos? No podría yo precisarlo, ¿verdad? Las autoridades a quienes corresponde esa potestad de determinarlo, intuyen, ¿verdad?, como a todos notoriamente se nos ocurre, que es parte de una trama de estructuras delictivas, en el ánimo de desprestigiar la labor del Estado, y específicamente la de las Fuerzas Armadas, que están a cargo de FUSINA, que es la Comisión Interventora que está ahora ayudándonos en estos centros. Finalizo, a nivel nacional de los centros de internamiento para menores, ¿cuántos se han fugado este año, don Felipe? ¿Qué conocimiento tienen ustedes? Bueno, en el Carmen, en San Pedro Sula, fueron 12, ¿verdad?, hace poco. En meses anteriores, en Renaciendo, había una cantidad considerable que superó a los 20, pero de los cuales en su mayoría ya fueron recapturados. Y con esto de San Pedro Sula también va a ocurrir lo mismo. En el evento este de Jalteba, el día de ayer, no sabemos de fuga, tampoco hubo nada que lamentar, ni heridos, ni fallecidos, ni cosas que se parezcan. Así que por ese lado, hay que dar gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos en esta situación. Lo lamentable es el daño en la infraestructura, que los recursos nuestros no son tan abundantes y sí tenemos que hacer sacrificios para rehabilitarla. Muy bien. Don Felipe Morales, el director del INAMI, está mañana con nosotros. Compañeros, mi informe junto a Gerson López, retorno al set principal. Concríbete. Adiós.